Hoy en el canal te voy a recomendar libros de afrofuturismo que debes leer para que te enganches y te guste este subgénero. Queridos androides, mi nombre es Yerir Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor. Y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hacerte este recuento de 5 libritos de ciencia ficción que, digamos, te van a traer a este mundo de la ciencia ficción, del afrofuturismo. Justamente, si tú quieres saber más, tengo un video enlazadito por acá o en los comentarios que habla acerca de este subgénero, de qué trata, cuáles son sus consignas, qué es lo que refleja, cuáles son sus escritores importantes, las novelas importantes. Y también tenemos un especial de ciencia ficción, buscan en las listas de reproducción afrofuturismo y ahí van a encontrar todos los videos. Y justamente, algunos de estos libritos ya tienen reseña. Así que, si tú estás interesado, pues vamos a empezar. El primero es uno que ya es un clásico de la ciencia ficción y es Drift Glass de Samuel R. Delaney. Samuel R. Delaney es literalmente el pionero en enfrentarse o haber introducido el afrofuturismo en la nueva ola de la ciencia ficción. Pero también, digo, de por sí el afrofuturismo ha estado desde hace años, se ha estado consolidando hasta que en la nueva ola empezó ese renombre. Gracias a Drift Glass, gracias a Octavia Butler, gracias a Ned O'Crafford, muchos otros, es que ya está agarrando fuerza. Pero justo esta historia es la que nos ha traído hasta aquí. Esto es una colección de relatos que le trae a la mayoría, tratos justamente sobre racismo, homofobia, diferentes estigmas sociales, clasismo, mucho de lo que abarca este subgénero. Y justamente aquí nos va a traer varias historias muy buenas de ciencia ficción que Drift Glass solamente sabe escribir y que te recomiendo si tú quieres saber cómo es que se inició este subgénero. Así que Samuel R. Delaney, con Drift Glass, tu primera recomendación. Segunda recomendación que te voy a hacer y se va a tratar acerca de la parábola del sembrador. Esta historia es una, digamos, una novela post-apocalíptica, pero también es una distopía. Aunque yo más bien lo veo como post-apocalíptico. Y te diré por qué. Porque Octavia Butler no solamente nos está detallando un mundo literalmente no tan alejado de la realidad. Literalmente todo lo que está haciendo y lo que está pasando acá es muy similar a lo que hacemos. Literalmente cuántas personas aquí en México o en otros lugares vivimos en lugares con seguridad, que están barricadas, que están literalmente con cercas, todo para evitar que el mundo de afuera nos asalte o nos quiera hacer daño. Y justamente así empieza Octavia Butler con esta historia que es crudísima. Nos muestra una humanidad ya al borde del colapso. Nos muestra que a pesar de que esté todo hecho una mierda, queramos seguir viviendo como si hoy nada hubiera pasado. Y literalmente no se puede hacer eso porque ¿cómo vas a ocultar algo? Que literalmente está pasando afuera de tu casa. Entonces, si quieres leerte algo que te va a desgarrar el corazón, en la palabra El Sembrador de Octavia Butler, créanme que es una buena elección. Y un bonus, si tú quieres leerte también algo diferente de Octavia Butler, la Stripa de Elite, la trilogía de la Xenogénesis, que la tengo acá, también letra. Muy chingona, es muy diferente, es como los aliens llegan a nuestro planeta o como es que empiezan a relacionarse y empiezan a ver muchas cosas. O sea, es una historia de aliens diferente que Octavia Butler también es chingoncísima para eso. Tercera recomendación y es Vinti de Nnedi Okorafor. Vinti es esas historias de ciencia ficción que sí o sí tú tienes que leer. Esta ganó el premio Hugo, literalmente. Ganó el premio Hugo y Nebula solamente en su primera publicación. Esta historia verdaderamente yo creo que debe ser tomada en cuenta si tú quieres buscar algo de afrofuturismo y que aparte nos cuente cómo es que la humanidad a veces destruye lo que no comprende. Y aquí, con Vinti, nos va a demostrar cómo es que literalmente lo que no conocemos tratamos de destruirlo. Pero a veces cuando tú buscas un poquito más en esa, podemos decirlo, reflejo en esa, en digamos un poquito más de lo que nos muestran, igual hay algo más y que podemos incluso mejorar o incluso llegar a acuerdos con cosas que no comprendemos. Entonces aquí, créeme que te va a gustar. Es cortito aparte, muy corto el libro, entonces yo creo que te va a gustar. Y aparte, la protagonista es muy buena. Entonces yo te recomiendo Vinti si quieres leer algo de afrofuturismo porque este es el indicado. Y mi edición tiene las tres novelas juntas. Bueno, más un capítulo de extra que completa un poco más la historia de Vinti, pero láncelo por favor. Y últimas recomendaciones. Yo dije que iban a ser cinco, pero me confundí. Pero en realidad son cuatro. Quiero mostrarles que yo quiero recomendarles no solamente un libro, sino también una saga. Me estoy refiriendo a la quinta estación de MK Yemisin y también el portal de los obeliscos de MK Yemisin. Esta es la primera y segunda parte de la trilogía de La Tierra Fragmentada. Créame que esta mujer, mis respetos. No solamente ha hecho una historia de afrofuturismo chingona, sino que también me ha dado una adicción a su estilo y una adicción a su trilogía. Me muero de ganas de leer el tercer libro. Quiero saber qué sigue pasando con Ezun. Quiero saber qué está pasando aquí. Quiero saber más de La Tierra Fragmentada y quiero saber más de este universo. Entonces, créame que esta mujer sabe escribir perfectamente. Y aparte, otra razón para que los leas es que esta ganó el premio Hugo en el 2016, justamente. Y esta ganó el Hugo en el 17. Y literalmente, la otra que se llama La Tierra o algo así. Creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama la tercera parte. Ganó el premio Hugo en 2018. Tres años consecutivos se ganó el premio Hugo. O sea, ¿qué más necesitas para leerte esto? Léanse estas historias de afrofuturismo porque literalmente te van a engatusar. Te van a querer absorber a este nuevo mundo, a esos retrofuturismos que nos va a traer aquí. Y por favor, estos, para mi opinión, son los mejores que se han escrito de este subgénero. Pero bueno, mis androides, espero les hayan gustado las recomendaciones que les hice. Espero se hayan divertido. Espero hayan tomado notita. Y si quieren saber un poquito más acerca de estos libros, la mayoría ya tiene reseña en el canal. No olviden compartir este video si están, bueno, si les gustó. Aparte, para que más gente conozca de estas historias y se convenza de leerlas porque literalmente estos libros son tan buenos que yo, por mi parte, siempre voy a meter mis manos a fuego por ellos. También te pido y te recomiendo que si quieres saber un poco más de mí y quieres seguir viendo mi contenido literario, siganme en mis redes sociales. Estoy como arroba voy guión bajo mis books mx. Y también esperan el gran contenido que se viene porque este año espero venir con todo y sin miedo. Así que cuídense mucho, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.